Diana, te suplico, no cometas el mismo error que cometí yo, le dijo Frances Ruiz Roche a su hija Diana Spencer. La menor de sus hijas tenía ya en agenda la boda con Carlos, príncipe de Gales, pero Frances no se sentía tranquila. Aprovechó un día de compras en la tienda Harrods para lanzar la advertencia. ¿Qué pasó? Conoce la historia completa en este video de página 18. Diana estaba de compras con su madre Frances Ruiz Roche en el departamento de moda de la tienda Harrods, de acuerdo a Yugi Highland en su libro Reina de Corazones. Su madre expresó su preocupación, así se dio la charla de acuerdo al libro. Diana contestó, ¿pero por qué? Me voy a casar con el príncipe de Gales, el que probablemente sea el hombre más ganante, inteligente y deseado del planeta. Precisamente por eso. Mi madre también me convenció en su día de que tu padre era un buen partido. Yo tenía 15 años, así que le hice caso, como es natural. Cuando estábamos casados, tu padre, debido a su título, tenía infinidad de obligaciones y poco tiempo para mí. No creo que con el príncipe la cosa vaya a ser distinta. Dime, ¿tienen Carlos y tú aficiones en común? Sí, claro, repuso Diana con vemencia. A los dos nos gusta mucho bailar. ¿Leer? Y, ¿repases la blusa, por favor? Ahora la mirada de su madre era compasiva. Diana, te suplico, no cometas el mismo error que cometí yo. Mamá, quiero que entiendas que lo amo, contestó ella. ¿Lo amas o amas lo que representa? ¿Cuál es la diferencia? Su madre le acarició en la mejilla. Si no sabes, tampoco sabes lo que es el amor. La madre de Diana falleció el 3 de junio de 2004, después de varios años afectada de enfermedad de Parkinson a la edad de 68 años. En 2004, Maxim Ridington publicó un libro biográfico sobre ella, titulado Frances, The Remarkable Story of Princess Diana's Mother. Y así, se cerró una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la princesa Diana? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte. ¡Suscríbete al canal!